Corrientes, corazón porteño, yo sueño en un rincón cualquiera Tu acera y su cordón, tu artera profesión, tu vieja rebelión sin dueño Corrientes, corazón despierto, con luces de neón tan frías Yo sé que mi balcón se ha muerto, crucificado por tus pizzerías Y yo quisiera ver la recalada del último almacén del primero Y el verso aquel que ya pensaba mero, sentado en el café, la puñalada Muchacha sin dormir enamorada, de aquella dulce foto del mar soto En una fiesta, la orquesta de mi moto y la protesta de un comensal remoto Tu harina ya no está y me mientes, que Pablo podés tan caminar El tiempo tiene igual, amores sin final, que vendes en un umbral la mina Corrientes de ilusión y el beso del largo jarangón sin guía Con pieles de visor, progreso y un queso para hartar tu sumería Muchacha sin dormir enamorada, de aquella dulce foto del mar soto En una fiesta, la orquesta de mi moto y la protesta de un comensal remoto Del nacional, corriente muchacha sin dormir Carrientes de ilusión y el beso del mar soto Ode måsacks sin dormir enamorada, de aquella dulce foto del mar soto Elesque rain Elinflamm